Cuando el amor latía en nuestras almas Era toda ilusión, ternura y fuego Sin saciarnos jamás, locos y dichosos Nos dimos con los labios muchos versos Y hoy que espantoso abismo nos separa Y tan lejos estamos ahí, tan lejos Como espacios no existen para el alma Nos besamos, mi bien, con los recuerdos Nos besamos, mi bien, con los recuerdos Y hoy que espantoso abismo nos separa Y tan lejos estamos ahí, tan lejos Como espacios no existen para el alma Nos besamos, mi bien, con los recuerdos Nos besamos, mi bien, con los recuerdos Nos besamos, mi bien, con los recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias!